Dar rienda suelta a tu imaginación con un simple clip. Colección Royal Clips presenta a las princesas Disney. ¿Se te han agotado las ideas? No del todo. ¿Listo, Mushu? ¡Cuando quieras, nena! ¡Enciéndeme! ¡Tengo que bajar! ¡Tengo que bajar! ¡Tú eres un bicho con suerte! ¡Ha sido un atentado deliberado contra mi...! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!